El líder cubano César Prieto, que desertó recientemente durante el Preolímpico aquí en la Florida, celebró una práctica ante los busca talentos de los astros de Houston, ya eso en el día de hoy. Con 22 años, el segunda base era considerado uno de los mejores prospectos del béisbol cubano actualmente. Fue el líder de los bateadores del pasado campeonato con promedio de 4-0-3.